En una breve explicación ante los miembros de la Comisión Investigadora de Financiamiento a partidos políticos en la pasada campaña electoral, Mayuli Ortega Guzmán, asesora de Casa Presidencial, rechazó y cuestionó los intentos de dañar su imagen y honra por parte del señor Alberto de Jesús Vargas Zúñiga, conocido como Piero Calandrelli, a quien anunció que denunciará en la vía judicial. Mi nombre lo he construido yo, mi nombre lo cuido yo, mi nombre lo protejo yo. Como seguro estoy que cada uno de ustedes también lo hace. No voy a permitir que un mentiroso me siga denigrando, no puedo permitir que se juegue con mi nombre. Soy una mujer a quien le ha costado toda una vida entera cumplir con un nombre profesional, con trabajo y digno y de forma honrada. Los valores familiares con los que fui criada están por delante de cualquier arrebato construido a base de engaños y del dudoso comportamiento de una persona que, reitero, califico como mitómana. Ante una consulta del diputado Ariel Robles, Ortega Guzmán aceptó haber realizado un pago al troll haciéndole un favor a una amiga. Los miembros de la Comisión Investigadora cuestionaron a la testigo, quien fue ligada como una de las líderes de un supuesto equipo de troles que opera desde Casa Presidencial para favorecer la acción de gobierno. La molestia de los congresistas es por recurrir a no responder las preguntas durante su comparecencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay mayor corrupción, ese es el escudo más fácil que se puede tener. Evidentemente está en todo su derecho, pero de una gente que se hacía decir honesta, transparente, que va a hablar con la verdad, esto no es esperable. Al final terminan siendo coyotes de una misma loma, las mismas prácticas de toda la vida. Entonces eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Evidentemente el derecho de abstenerse es un derecho para no inculparse uno mismo, no para proteger a otros como lo acaba de señalar. Eso es importante. O sea, usted no se abstiene para proteger a otros. Si tiene que inculpar a otros, inculpa a otros. Es uno el que se protege cuando se abstiene. Entonces tal vez quería hacer el comentario. Hoy tenemos aquí un capítulo más de una estrategia de operación Mordaza, de no venir a dar detalles, que cuesta mucho incluso hasta decir cuál es el horario laboral y a qué se dedica. Doña Mayuli, el sabor que usted deja aquí es todo lo contrario a lo que usted posteó hace poco en sus redes sociales, hablando de que el Partido Pueblo Soberano era un partido para valientes y personas fuertes y personas transparentes. Todo lo contrario usted mostró aquí, doña Mayuli. Yo creo que este partido que usted denomina el verdadero chavista, me parece que eso sí tiene razón. El chavismo se caracteriza por no decir la verdad, por no ser transparentes, por no explicarle al pueblo costarricense lo que hicieron. Este grupo parlamentario espera continuar con las audiencias, entre ellas la del experto y estratega internacional Mauricio de Benguechea, a quien se liga con la campaña del Partido Liberación Nacional.